Música Yo soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Centro Comunal 11, Municipio D. La Comisión de Medio Ambiente está integrada por muchísimas vecinas y vecinos y también por concejales vecinales. También participan Lucía del Comunal, del Área Social y Janet. Nos juntamos para pensar en tareas que mejoren la calidad de vida de los vecinos, que mejoren el espacio donde vivimos, que mejoren en cuanto a la higiene, a la salud que van juntas. La principal problemática de la zona es la contaminación por medio de los basurales y por medio de la contaminación en las aguas de los afluentes que tenemos, por ejemplo, Cañada, Casa Valle, Cañada, Matile, Pacheco, que son afluentes del Arroyo Miguelete y son los principales contaminantes. Trabajamos mucho con el tema del reciclaje, trabajamos mucho con las escuelas. El año pasado hicimos un trabajo muy lindo con las escuelas de la zona, de toda la zona, de Casa Valle, de acá, de Cerrito, que los niños juntaran botellas de plástico y bueno, recibieron unos obsequios por unas cuantas toneladas que juntaron y nosotros les proveímos de esas bolsas con plásticos a las plantas que tenemos de reciclaje de la zona. Hacemos a veces actividades con los vecinos puerta a puerta, llevando folletería, explicándole a dónde tienen que llamar, por escombro, por poda. También trabajamos en levantar basurales endémicos, entonces para que esto no sea una cadena interminable, la intendencia va o el municipio va, recoge, los vecinos vuelven a tirar, intentamos en ese espacio que fue limpio, digamos, instalar o una placita para niños, para abuelos, plantar árboles, hacer algo que muestre que ese lugar es un lugar apropiado, que ya se apropió por los vecinos y que allí los basurales no pueden ir más. Y esto en realidad ha funcionado muchísimo en este municipio. Dentro de todas las actividades que se pueden realizar dentro del municipio, nosotros estamos apoyando y dentro de lo posible organizamos alguna. A vos vecino, a vos vecina, que vivís hace tanto tiempo en este precioso municipio, en este lindo barrio, que en el mío las acacias, pero en general en todo, que tenemos unas casas re lindas, con unos jardines maravillosos, si vas a otros lados hay edificios gigantes donde el sol es difícil ver, nada, sumate a la comisión, clasifica en tu casa, separa lo húmido de lo sólido, lo húmido puede ir directamente a la tierra, para que tus plantas crezcan o tu pequeña huerta. Te estás haciendo un favor a vos, a mí y a las futuras generaciones.